Cierta controversia ha generado la citación del presidente Sebastián Piñera al Consejo de Seguridad Nacional para el próximo 20 de enero. En este encuentro se va a analizar el próximo fallo de la Haya por el diferendo con Perú y a él asistirán autoridades de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Corte Suprema y el Contralor Ramiro Mendoza, además de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Queremos conversar más sobre esta convocatoria, para eso nos acompaña el ex ministro del Interior, ex ministro vocero de gobierno, Francisco Vidal. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Vocero Vidal es el Twitter, ¿no? Sí. O Vidal Vocero. Sí. ¿Cómo le va? Todo muy bien. ¿Qué le ha parecido esta convocatoria? ¿Esperada, pertinente? En mi opinión, absolutamente pertinente, cero trauma. Esta es una institución del Estado que cambió su distorsión. Con la reforma del presidente Lago en el 2005. Sería importante quizá, Francisco, que usted nos diera luces sobre cómo cambiaron los artículos. El origen del Consejo Civil Nacional es de Pinochet, de la Constitución del 80. En su versión original expresaba la tutela militar sobre la autoridad civil. De hecho se podía autoconvocar por dos jefes de rama. O sea, dos comandantes en jefe podían citar al presidente de la República, porque empezaron a ver la de estos días. Como llamarlo, ellos llamar al presidente al orden. Y lo más insólito, que originalmente este Consejo votaba. Y nunca se dio, afortunadamente, pero podría haberse dado que el presidente de la República hubiera perdido una votación. Ahora, nos costó 15 años. Y el presidente Lago en la reforma del 2005 lo mantuvo, pero como un organismo asesor consultivo. No se vota y solo lo convoca el presidente de la República, que es lo que ha hecho el presidente Viñera hoy día. Ahora, usted dice, Francisco, cero trauma, me parece que es normal, es un canal... Además, no es necesario que las instituciones del Estado funcionen... Pero esto, Francisco Pérez, me parece que tiene al menos dos lecturas. Una es la lectura interna, es un organismo del Estado, que no tiene nada de novedoso llamarlo, está dentro de las facultades que tiene el presidente, dentro, no es cierto, de la carta fundamental. Pero también es una señal, o podría tomarse como una señal, hacia Perú. Hemos visto un cierto triunfalismo por parte de los peruanos, mientras en Chile se... Es un tema en sí mismo. Sí, pero tenemos que... no tenemos tiempo para ese otro tema. Nuestra depresión y la euforia. Sí, pero ha sido muy marcada. Sí, claro. Uno se pregunta si parte de esta depresión o de esta señal que estamos mandando un poco alicaída frente a los peruanos que están enmanderando, quieren enmanderar el país completo el 2017. Esa es Alan García. Alan García y también el alcalde de La Molina. Sí, sí. Eso, más el feriado que se postula en Tacna. Bueno, un ánimo muy disímil al que se vive al norte y al sur de la frontera. Tendrá algo que ver con eso, será también una señal que se está dando, porque no es neutra la imagen de todas las fuerzas armadas, digamos, de las cuatro ramas de las fuerzas armadas, entrando a reunirse con el presidente. Tres más carabineros. Exacto. De veras que ya no son las sacanas interior. Ya. Yo te diría que es un paso que el presidente no tomó de forma correcta. Uno podría decir, ¿por qué un poquito antes, por qué ahora? Ahora, está bien. Y claro, pues, va a generar seguramente alguna expresión en Perú. Pero, ¿era quién no? Pues, si para mí, como lo dijo el canciller Fernández en su época donde era ministro junto con él, la presidenta de HLE, lo que hizo Perú fue un acto inamistoso. Oye, si esto es equivalente a que tu vecino en una casa pareada concurra a juzgado policía local porque te quiere correr el cerco un metro y medio. Eso es un acto inamistoso. Claro, lo que pasa es que en la versión del vecino, el cerco en realidad nunca ha estado puesto ahí, fue puesto por un ratito. A mí no me diga, díganle a las jueces de la HLE, si yo no soy juez. Entonces, es un acto inamistoso para no hablar de las opiniones de Alan García, la republiqueta. Me acuerdo yo, porque tengo buena memoria, 2008. También me acuerdo. Entonces, claro, yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera han actuado bien, el presidente Piñera heredó, mantuvo el equipo, mantuvo la doctrina de defensa. Yo creo que lo he hecho bien. Dos cosas me molestaron a mí en este periodo. A ver. Pero que son gestos que yo no los hubiera hecho. El pisco Sáhué en el Palacio Pizarro y la condecoración Alan García en la moneda. Eso a mí me desordenó. Volviendo al ejemplo de la Casa Paría, es como si me invitaron a un asado al que me quiere correr el asado. Pero quizás es más cristiano poner la tramejilla o también no es la más religiosa o no es la más de mejorar las cosas. No es que no me gustó, sino que creo que fue una cosa equivocada. Es colocar el acento en que las relaciones entre los países esencialmente están marcadas por la inversión mutua. Los 13 mil millones de dólares allá, los 7 mil acá. Y como que los negocios... Voy a llamar a ganar. Y como que los negocios pueden compensar los temas de Estado. Y no es así. No es así. Ahora, al final yo creo que el presidente Piñera y la presidenta Bachelet han dado demostraciones de que es una política de Estado. Y creo que el tema del Consejo se enmarca en la reunión del presidente Piñera con la presidenta Bachelet, con los expresidentes, con las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras y el Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, lo importante para los chilenos es que este Consejo de Seguridad Nacional es asesor. El presidente les informa. No tiene ningún de estas traumas y distorsiones del Consejo de Pinochet, por así decirlo. ¿Qué esperaba, Francisco, para el 27? Yo sé que usted no es adivino. Si fuera adivino no estaría sentado conmigo. No, pero yo tengo una convicción. Si la Corte falla en derecho, Chile no pierde un milímetro, ni de agua ni de tierra. Bueno, pero no sabemos si va a fallar en derecho. Si la Corte falla en derecho más otras consideraciones, ahí estamos abiertos a cualquier cosa. ¿Cómo quisiera ver a la ciudadanía? En esta ciudadanía que describíamos hace un rato con este ánimo medio depresivo, medio de caído. Yo no quiero ver con la tradición de Chile, la historia de Chile. Chile es un país sobrio. O sea, en este caso tenemos toda la razón, la verdad y el derecho. Durante 57 años, cada buque pesquero pasaba detenido a Rica. ¿Pero no es acaso cierto, Francisco, que la razón la va a tener quien decida este organismo, a quien hemos dado por infección? No, obvio. El honor del país, a diferencia de otros, es cumplir los fallos. Sea cual sea el fallo. Obvio, porque ese es el honor de Chile. Chile jamás va a decir lo que Argentina nos dijo en el 78. Que el fallo del Vigle, después de su marqueta la reina, era insanablemente nulo. Entonces yo creo que lo que ha pasado entre el gobierno, el parlamento, los partidos, todo, eso hace la tradición de Chile. Ahora, hay que sacar una experiencia. Yo soy de la idea. De que independiente de lo que diga el fallo, tanto el presidente Piñera, si es que alcanza, o la presidenta de Chile, debe firmar un tratado con Perú en que quede por escrito que no hay más reivindicación por parte de Perú. De ninguna especie. De ninguna especie, ¿sabes por qué? Porque ya no pasó. En el año 99 se resolvieron todos los problemas de Arica entre Chile y Perú. El canciller de la época peruana lo dijo, está en la televisión. Después de esto nada más. Y ahí faltó que el canciller chileno entonces le dijera, fírmeme. Bueno, yo creo que la experiencia, como todos indican la vida, ahora firmadito. O sea, si tú me dices, ¿y nunca más? No, yo tengo una hipótesis bastante incorrecta políticamente, pero la digo. Si uno se mete en la historia del Perú, en la historia de la élite peruana, de la oligarquía peruana y de la cancillería peruana, acuérdate de mí, el irredentismo peruano va a ser permanente. Ahora, ¿por qué lo quiero por escrito? Porque cuando tú tienes algo por escrito de que no hay más reclamación, tienes a tu favor frente a un nuevo eventual juicio. Pero creo que una parte de la sociedad peruana nunca va a renunciar a este irredentismo de haber perdido dos guerras y de haber perdido, en versión chilena, Arike y Iquique. Bueno, y trayendo a relación las dos guerras que finalmente vinculan nuestra historia, para bien o para mal, ¿fue entonces un camino correcto o un camino erróneo llamar a los señores de la guerra, porque son finalmente eso, las fuerzas armadas, en el Cocena para el día lunes? No, para nada. Entonces, yo conozco este tema. Tú puedes decirle a cada comandante de Chile por separado en la moneda, por el Ministerio de Defensa. Pero cuando, en mi opinión, el presidente convoca al Cocena, es una institución del Estado. Le da fortaleza al Estado de Chile. ¿Qué le está diciendo a Perú con esa llegada a la presidencia? No, le está diciendo a Perú que el presidente en ejercicio, conductor de la política exterior, le informa a todos los organismos del Estado el Estado actual de la situación del diferente. Porque fíjate que en el Cocena nos concentramos en la Fuerza Armada, pero está el Poder Judicial, está el Poder Legislativo, está el Contralor General de la República. Es la máxima expresión del Estado, con todos sus componentes. Y eso le da solidez, en mi opinión. Y lo otro relevante es que hay un acuerdo transversal de responder con sobriedad, de no responder con agresión, de ningún tipo. Y otro mensaje a la ciudadanía. Puede haber tensión. Hay tensión. Pero Chile, en los últimos 15 o 20 años, elaboró una política de defensa nacional que tiene tres patitas. La disociación, la cooperación, y que nuestra estrategia es defensiva. Por eso no somos matones. El matón es agresivo. Cuando tú tienes esa política de defensa nacional, que es una política de Estado, a lo menos los tribunales tienen una garantía. Nunca va a haber conflicto en la medida que tú mantengas la disociación, la cooperación, y la estrategia defensiva. Podrá haber tensión, pero no conflicto. No va a haber más que tensión. Entonces usted descarta cualquier otra posibilidad. Claro, pero no la descarta en virtud de la buena voluntad de los seres humanos. La descarta en virtud de la buena voluntad y de la realidad. Chile tiene razón y fuerza. No para agredir, para disuadir. Se emparentó con el escudo nacional ahí, hablando de razón y de fuerza. Muchas gracias Francisco Vidal por acompañarnos. Gracias Paula, que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.